Hola querida, ¿cómo vas? Hola querido, ¿cómo te fue? Bien, bien. ¿Por qué siempre los cánceres qué tal? Pues nada raro, todo igual. Como siempre, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? No, es que... Es que mira, vengo pensando en algo que me tiene dando vueltas pues todo el día. Es como un conjunto de ideas que tiene un poco filosóficos políticos, sociales y económicos. Querido, son las ideas que siempre has tenido en mente. Pues yo te apoyo, pero te doy una opinión. Deberías postular un conocimiento científico con una programación política porque es que esta sociedad ¿cómo está? Pues sí, eso que me dices tiene mucha razón, pero... Hay otro tema, más que eso que me tiene dando vueltas hay otro tema que me tiene muy pensativo, la religión ya que se influye mucho. Se influye mucho enormemente en la sociedad y aliena a las personas y así nunca van a poder pensar por sus propios medios, ¿no? Pues deberías mirar cómo esa religión cambia y transforma los pensamientos de las personas porque igual es lo que has querido demostrar pero una teoría que siempre se te ha pasado por la cabeza es esa explotación que hacen los burgueses con la clase obrera. Sí, en eso me quiero centrar y es una de las cosas más importantes y por las cuales quiero empezar ya que la filosofía que quiero plantear se basa en la no explotación de la vida porque en este paso vamos a un punto que como consecuencia de esto puede colapsar y crear inconformidades sociales y en mi opinión creo que todo sistema tiene una causa y un efecto pero cariño tienes que tener mucho cuidado con tus palabras porque igual las personas pueden tomar una teoría y formar una revolución pero es que ahí es donde yo quiero llegar o sea yo no pretendo crear como un dogma yo simplemente es como una contribución de la crítica al saber quiero promover valores como la cooperación y dejar una influencia a lo largo de la historia para que la gente no se atraja y no siga existiendo este tipo de explotación Pero es que me asombra que tú pienses eso porque igual tú no has pasado por todas las cosas que están pasando estas personas en este momento Pues afortunadamente igual uno no sepa qué va a pasar más adelante en nuestra vida solamente es un planteamiento mirándolo desde abajo y por este tema es que he podido pensar ya que desde abajo con la opresión no hubiera podido siquiera referirme a estas ideas o sea algo parecido solo quiero, solo que me den potencia ver como la burguesía se enriquece cada día más con el trabajo de otros sabiendo que pues por ese trabajo es que ellos están como están en las comunidades que gozan Pero volvemos al mismo tema o sea todas las personas pueden pensar tus ideas de una manera diferente y ya ellos se van a ir contra la burguesía y la burguesía va a estar en contra tuya Pues si tienes razón, ya que por la misma alineación que tiene la sociedad podrían tomar mis ideas y en este momento se irían a encontrar nada y por esta razón me voy a enfocar por el camino de la filosofía para poder ver el conocimiento de otra manera O sea que lo que tú quieres es ver esta teoría como un conocimiento para no crear un dogma revolucionario Exactamente, o sea yo quiero es crear como un tipo de materialismo dialéctico donde vamos a una interpretación de la realidad dado un proceso material en el que suceden infinitos fenómenos O sea que la dialéctica ofrece leyes con el fundamento de explicar la realidad y que por ellos mismos son independientes de la naturaleza humana Es la manera de llegar a la verdad mediante la discusión o la lucha de opiniones que es donde yo quiero ir Entonces lo que yo quiero no es crear el dogma como tal revolucionario sino formar un concepto de conocimiento para explicar esta teoría para que este conocimiento, esta teoría no se vaya a la revolución sino más bien al conocimiento, al aprender, al saber que todos tenemos los mismos alcances en todo El conocimiento es el reflejo del mundo y la realidad exterior y objetiva en el cerebro humano Pues a ver, lo que yo trato de esto y lo que me quería enfocar con lo de la alienación era eso mismo, o sea que ya que la religión influye mucho en el pensamiento de la gente entonces ese mismo pensamiento sería la revolución ¿Por qué? Porque los tiene oprimidos entonces ellos quieren salir de esa opresión en cuanto a revolución en quitarse los de arriba y esto Entonces lo que yo quiero es crear un tipo de conocimiento el cual explicar que el hombre es material que el hombre a diferencia de los demás humanos es que trabaja y no crear ese concepto como tal revolucionario sino más bien el conocimiento de eso para poder llegar a una verdad absoluta para poder que todos podamos compartir y todo eso O sea, lo que yo me quiero enfocar en filosofía es ese conocimiento crear unas bases para crear ese conocimiento para llegar a lo que quiero llegar de verdad y no solo aplicarlo a lo social, a lo político se puede aplicar a todo en la vida misma, ¿no? ¡Gracias!